here comes the money here we go money talk here comes the money money, money, money jajajajajaja jala, jala jala, jala bancazo en la jeta wey esa es la mejor dice de paso si sacan cuentas podemos seguir mutuamente y seguir a retroventura te voy a decir una cosa wey Marcos fue conmigo a la prepa ah si? y que onda? Y una vez lo hice encabronar tanto, güey, que se salió de la prepa, güey. O sea, era una prepa privada, güey. El vato se brincó, fue a su casa, güey. Trajo uno de sus cuchillos de Rambo que tenía, güey. Y se puso su gabardina de Matrix. El cuchillo de Rambo, güey. No, y esto es neta, güey. Suena bien mamón. Todo empezó porque el vato hizo un dibujo en el pizarrón, ¿no? Y lo empecé a bullear un poco. Y luego llegó la maestra y preguntó quién había hecho el dibujo. Nadie decía nada, ¿no? Nadie quiso chivatearlo. Y como buen bulero que era yo, pues le dije, yo, yo lo hice. Yo lo hice, está bien chingón, ¿no? Es mío, a huevo. Se emputó. No es cierto. Y se paró y se puso todo loco. No es cierto, el dibujo lo hice yo. No es cierto, no es mío. Si tú lo hiciste, ¿por qué cuando preguntó no dijiste que lo habías hecho tú? Y se empezó a alterar, güey. Ya no podía ni hablar. El vato se puso loco. Se brincó. Fue por su gabardina de Matrix, güey. Su cuchillo de Rambo. Regresó a la escuela, güey. Se brincó. Bueno, para empezar, le di unos cuchillos acá al barandar de la escuela. Ay, no mames, ¿en serio? Sí, güey. Se sube al barandar, güey. Se brinca hacia dentro de la escuela, güey. Y para esto, pues ya están todos ahí viendo. Todo lo que estaba fuera de la escuela. Se brinca, güey. Pero, güey. Te lo juro, sí sentí miedo, güey. Porque el vato no veía a nadie, güey. O sea, estaba con su vista sobre mí, güey. Sobre mí acá. Y yo, güey, güey, o sea, sí, me sentí asustado y un poco orgulloso de, güey, ahora sí saqué. Lo saqué. Lo saqué, o sea, lo saqué de la órbita, el cabrón. O sea, ya. Se brinca el vato, güey. Y te voy a matar, güey. Y la maestra brinca enfrente, güey. Una de las maestras le brincó enfrente. ¡Alto ahí! Y lo detuvo, güey. Ah, no, la cuchillo. Es que Marcos no la veía, güey. No veía a nadie. Él no dejaba de verme a mí, güey. Acá, con su... Tienes una mirada de loco, güey, acá. No, 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 güey. Se puso heavy. Lo corrieron de la escuela, obviamente. ¿No te sentiste más de que lo corrieron por tu culpa? Sí, güey, pero yo no pensé que... Bueno, luego me lo llevé a una fiesta. Dice ahí que una amiga le hiciera un baile. Le diera su primer beso. Ah, mira, eso está chido. Buen karma, ¿no? Y el vato de ahí ya me perdonó. Y lo quiero mucho al cabrón, la verdad. ¿Saben qué hizo el vato? Enterró el cuchillo en el piso y dijo ya. Y dejó de llover. Y dejó de llover. ¿Quién nos dijo ese noto del Kresnik, no? Se no se preocupen, ya no va a llover porque enterró el cuchillo en la tierra. No mames, pinche Kresnik, güey. Qué pedo, güey. Dice por acá. Hay que tronar a Andrés por niño rata. Dice, el barrio nos respalda. Dice por acá. Qué culero, magnate. Relatos del magnate. Dice, good game, magnate. Jeje, bien jugado. Magnate provocador. Dice, veía tu barba. No, en ese tiempo. No, no tenía barba. No tenía barba el magnate en ese tiempo. Dice, cuando te alteras porque te robaron tus derechos de autor. Exacto, exacto. Pero yo le di la oportunidad, la maestra preguntó, ¿quién hizo el dibujo? Todos culos. Nike hizo. Y sí se me vino a la mente. ¿Qué pasará? Sí, digo que es mío. Porque tampoco era nada malo, güey. O sea, el vato hizo un dibujo y ya. No, eso estuvo muy loco. Esa escuela estaba muy loca, güey. Una vez le pusimos top a los candados de la escuela para que no hubiera clases. Y llegó. No, pero eso estuvo buena porque íbamos pasando por afuera de la escuela. Güey, y ahí vamos, yo y Víctor. Güey, que... ¿Qué pedo, güey? Si hacemos algo para no tener estos mañanas. Y fuimos a la tienda, compramos un top, le echamos a los candados. Y ya. Y al otro día, pendejamente, porque todos nos te paras temprano y no le vas a decir a tu papá. No va a haber clases alrededor de los candados. Obvio no. Ahí fuimos a la escuela y pues estaban todos afuera, güey. Y la maestra, no, pues no abre la llave y la chingada. No, sí entraba, pero pues no giraba el... Ah, sí, porque están los pernos. Están los pernos pegados, sí, sí. No, 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 a ver, no sé qué. Y un candado y todo así. No, pues ya, ya, denos diez mil, ya, 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 ya. Y ahí viene el director. Y llegó el puto director, que era un químico, güey. Y el vato llegó con acetona. Sí, pues claro, mucha acetona y listo. Abrió el candado, güey. Y antes de que entramos, nos echó un discurso de... No, moros, que esto no se hace. Que yo los estudio, si no sé qué, yo soy químico. Y mira con acetona, ven lo que sirve estudiar, no sé qué. O sea, nos quiso dar una lección, ¿no? Ok. Ese mismo día en la tarde fuimos yo y Víctor. Llenamos unos vasos de cemento. Metimos los candados, metimos los candados en el cemento. De esos vasos, de esos vasos de pisto. De los de plástico, de pisto. De los de, que son como de hielo seco. Ah, ya, de foam, de unicel, pues. A todos los candados, pum. Su vaso con cemento y le pusimos a todos los candados. A ver, puto, con acetona. A acetona, ¿no? Ajá. No, no, no. Y sí, esos ya no los pudo abrir. Pero lo mejor fue, a ver, puto, con acetona. Ah, we, we.